Mientras bailaba, me sentí muy diferente. Normalmente lo que solía hacer eran piruetas y betwist y movimientos enérgicos. Este baile era mucho más emotivo que las cosas que había hecho hasta entonces. Y Talia era la fuerza impulsora de mis emociones. Sentí que Eldon estaba bailando para mí y eso hizo que me gustara aún más. Se está incorporando elementos de gimnasia, elementos de ballet. Hay mucha técnica en su coreografía y esos saltos... ¡Vaya! Sentí que Eldon había mejorado muchísimo desde los regionales y esperaba que ganase. Está bordando el baile. ¿Qué le has dicho? Le he dicho que bailase para mí. Yo lo intenté. Y por eso estaba nervioso. ¡Oh, boteletas hacia atrás! ¡Alucinante! Esto es increíble. Una vez más, la pelda gallina, el elemento de la gimnasia, la técnica de ballet... Este chico lo tiene todo. Eldon estaba bailando genial, lo sabía. Estaba bailando con el corazón. Y eso era lo que lo hacía tan especial. Ese podía ser mi último solo con The Next Step. Y quise... disfrutar del momento. Pasase lo que pasase, no habría bailado tan bien sin Talia. Solo esperaba haber impresionado a los jueces.